¿Qué ha habido raza? Bienvenidos una vez más a una receta nueva del Chef del Sombrero. Vamos a preparar hoy una hamburguesa bastarda. ¿Por qué? Porque no tiene madre. Exactamente, no tiene madre. Esta hamburguesa va a quedar... ...golosona. Entonces vamos a ver este video que va a quedar increíble. Estos son los ingredientes para nuestra hamburguesa bastarda. Es pan brioche blanco, lo pueden encontrar en cualquier panadería. Vamos a utilizar también una mezcla de carnes. Esta es carne molida de cirlón, 90-10. Y una mezcla de carne Wagyu 80-20. Esto nos va a dar un toque especial y jugoso. Vamos también a usar tocino para nuestra hamburguesa. Y un poco de queso provolone y queso cheddar. Que esto va a hacer que quede una hamburguesa que suda. Para nuestra derecha vamos a utilizar mostaza de Dijon. Una lata chica de chipotles. Pepinillo picado, no batallen con esto. Mayonesa de su preferencia. Y un poco de salsa de tomate o ketchup. Para darle un toque especial a nuestra hamburguesa vamos a hacer una cebolla caramelizada. Para eso vamos a utilizar mantequilla con sal. Una cebolla blanca. Azúcar. Y el toque de salsa de maíz. Obviamente para esta hamburguesa la vamos a hacer al carbón. Vamos a empezar con nuestra hamburguesa para hacer los paris. Vamos a mezclar nuestras dos carnes, el wagyu y la de sirlón. Primero vamos a zonar con un poco de ajo en polvo. Y una mezcla de sal, pimienta y paprika. Y mezclamos nuestras carnes. Esta combinación de carne nos va a dar una carne muy jugosa por la grasa que trae el wagyu. Y el rico sabor del sirlón. Ya que tenemos lista nuestra carne mezclada vamos a ayudarnos con este artefacto. Se tiene para dos medidas, para hacerla delgadita la carne o más gruesa. Vamos a agarrar más o menos un puño de carne. Aproximadamente tiene que darte 200 gramos. Y tenemos listo nuestro paris. Y así es como debe quedar un buen pedazo de carne para hamburguesa. Con este grosor. Vamos a empezar con este aderezo que va a quedar con madre. Entonces va a estar muy sencillo. Vamos a usar partes iguales de mostaza. Una cucharada. Una cucharada de mayonesa. Una cucharada de catsup. Media cucharada de pepinillos. Y un chilito chipotle. Todo esto lo mezclamos. Vamos a empezar con esta cebolla caramelizada. Vamos a echar un poquito de aceite en el sartén. Y luego la mantequilla. ¿Por qué el aceite? Porque esto va a ayudar que no se nos queme la mantequilla tan rápido. Porque ya está muy caliente. Echamos un chorrito nada más. Y ahora sí ponemos un cuarto de barra de mantequilla. Y nos llevamos a la cebolla. Le echamos un poquito de ajo en polvo. Y al sartén. ¡Qué chile! Ahí les va el tip parrillero buena onda. Vamos a hacer con aluminio una mini plancha para poner nuestro tocino. Y esto va a evitar que la grasa haga más fuego ahí. Y se avive mucho el fuego. Ya tenemos listo nuestro tocino. Y lo retiramos antes de que esto se prenda. Ya que está bien acitronada nuestra cebolla. Vamos a pasar a poner el jugo Maggi. Sin miedo, papá. Que le caiga bien. Una mezcladita. Y le echamos el azúcar. Le voy a echar una cucharada. Media más, ¿por qué no? Y meneamos bien para que se caramelice todo esto muy bien. Y va a quedar una cebollita especial para nuestra hamburguesa. Y va a quedar una cebolla. Y llegó la hora de nuestra hamburguesa bastarda. Vamos a armarla ahora sí. Y esta hamburguesa va a ser de tres carnes. ¡Monchosa! Vamos a empezar a armar. Ya tenemos el pan con el aderezo. Ponemos una carne. Vamos a poner una capa de cebolla caramelizada. Seguimos con la segunda carne. Más cebolla caramelizada. Aquí le vamos a meter el tocino de una vez. Ponemos un poquito. La tercera carne. Más cebolla caramelizada. Y ahora sí, la tapa final. Y miren eso nada más. Me pasé de lanza. Y para finalizar esto, vamos a cortarla porque no vamos a comer de un solo mordisco. Miren nada más cómo se está cayendo el queso y todo esto. No puedo ni hablar. No puedo ni hablar. La hamburguesa bastarda. ¿Por qué? Porque no tiene madre. Exactamente. Raja, después de reponerme de esa hamburguesa bastarda que quedó. No les puedo ni explicar. Vamos a tomar un traguito de cheve para poder pasarla. Muchas gracias por ver el video. Síganos en nuestras redes, dejen los comentarios, activa la campanita y dale like al video. Y ahora sí, esa hamburguesa bastarda quedó como para quitarse el sombrero. Se despide el chef del sombrero. Gracias. 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 Gracias.